¡Aquí te va a hacer una camisa, mi gente! ¡Arriba! ¡Arriba de su chico! ¡Se la sabe, manda la bella sombra! ¡Aquí te va a hacer una camisa, mi gente! ¡Arriba de su chico! ¡Aquí te va a hacer una camisa, mi gente! ¡Aquí te va a hacer una camisa, mi gente! ¡Arriba de su chico! ¡Aquí te va a hacer una camisa, mi gente! ¡Arriba de su chico! Mucha gente se enoja Mucha gente se agrita Porque ve el éxito de los demás Y está cabrón Yo les voy a decir una cosa Hay que hacerlos que se nos peguen a chingar a garras Sin importarle a que la gente los llamamos Así que, gritamos por ustedes Por la gente que se nos adelantó en el camino Por la gente borracha, chingona Que se encuentra esta noche Llegó el momento de pistear, cabrón ¿Sabe por qué? Porque mi gusto es Ikea chingona la putina Se alucina toda la gente de sombrero Toda la gente que anda bien borracho Con fuego Hay que pistear esa noche Desierto de pico Arriba el desgobo Marete ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya!